En la que yo muera no quiero tristeza, de los candeleros bañados de plata No quiero que rieguen con llanto mi tumba, porque con el llanto se queda borrada Entre más se llora más pronto se olvida, dicen que llorando se cura el dolor Por eso les pido que no se me agüiten, que mejor me canten al ir al pantío ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si después la tumba se queda olvidada ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si el amor bonito se siente en el alma Lo que me van a dar después de muerto ¿Para qué lo quiero? Mejor que me lo den en vida Ahora, que todavía siento No dejo pendientes ni cuentes al dado Todos mis pecados aquí los pagué Sufrí muchas veces, lloré no sé cuantos La verdad se avisa, también la dulce ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si después la tumba se queda olvidada ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si el amor bonito se siente en el alma